Vamos a leer en el capítulo 7 de Josué Vamos a leer los versos primeros del 2 en adelante Dice 2 y 3 Dice así, Josué Y Josué envió hombres Desde Jericó a Jai Estaba junto a Abén Hacia el oriente de Betel Y hablóles diciendo Subir y reconocer la tierra Y ellos subieron y reconocieron a Jai Y volviendo a Josué dijeronle No suba todo el pueblo Mas suban como dos o tres mil hombres Y tomarán Jai No fatigues al pueblo ahí Porque son pocos Son pocos Hasta ahí Gloria a Dios Vamos a dejar esa lectura pendiente Permanente ahí en nuestra mente Mientras oramos por las necesidades Los que trajeron sus manos Pueden alzarlas Y vamos a pedir al Señor Que bendiga Al pueblo y sus necesidades Sean atendidas Padre que estás en el cielo Te pedimos en esta noche Que extiendas tu mano de poder Y de misericordia Sobre tu pueblo Señor quita enfermedades Dolencias Problemas Rompelos Destruyelos En el nombre de Jesús Pero en esta noche Este presente En medio nuestro Para que te alabemos Y adoremos En espíritu y en verdad Habla con tu palabra De tal manera que tu nombre Sea glorificado Por Jesucristo Amén Y amén Pueden sentarse Mis amados hermanos Gloria al Señor Esperamos que Haya tocado ya El Señor a los necesitados Queremos hablar esta noche Del peligro Que el pueblo de Dios Que el cristiano tiene Cuando atribuye las victorias A su propia habilidad Es muy dado Muy proverbial Que el hombre hermano Siempre atribuye Sus éxitos A su capacidad Y el mundo Es una competencia Interminable De capacitados Y una Indiferencia Diríamos Para los incapacitados Es una Carrera De rivalidades Absolutamente Carnales No hay Ni siquiera Un verdadero amor Hay una Nada más Un deseo De sobresalidez Usted sabe Lo que es la carne Y el mundo Pero el pueblo de Dios Que tiene que pelear Grandes batallas Que tiene frente a sí Grandes territorios Aún Que conquistar Corre el peligro Corre el peligro De Enorgullecerse De las victorias Y de los éxitos El general En jefe De los ejércitos De Israel Josué Acababa de ser visitado Por el ángel Del Señor Y le había detallado Cómo tomar La ciudad De Jericó La ciudad Inexpugnable La ciudad Que ningún esfuerzo Humano Podía tomar Y entonces Le fue instruido Cómo tomarla La ciudad Y ahí Habían instrucciones Específicas Primero Se fue Hablar Sobrenaturalmente A una mujer De vida libre Una mujer Prostituta Para que fuera Salvada Cambiada Que terminara Su vida De pecado En Jericó También se advirtió El peligro En Jericó De tomar Del oro De la ciudad Y se habló También De el peligro De la grandeza Babilónica Representada En los mantos En las ropas Babilónicas Que ninguno De los soldados De Israel Debían visionar Tres áreas El área Del poder En el manto Babilónico El área Del sexo En la mujer Y el área Del dinero En el oro En el oro Y aquella tropa Bien entrenada Y bien disciplinada Y dirigida Por el Espíritu Se enfrentó En la batalla De la toma De Jericó No tuvieron No tuvieron Que pelear A la manera Humana No tuvieron Hermano Que usar Estrategia Humana Sino que Sencillamente Siguieron las instrucciones Que el Espíritu Que el Espíritu Había dado Para tomar La ciudad Los muros Cayeron La alabanza Del pueblo El griterío Del pueblo Destruyó Los muros Por plan divino Y la ciudad Fue tomada Aquella mujer Cambiada Fue salvada Los mantos Babilónicos Fueron Despreciados Por la tropa De Israel Los lingotes De oro Fueron vistos Así De menos Porque no se Contaminaron Pero hubo Desde luego Ahí en medio De la tropa Israelita Un Acán Un soldado Que si Tomó Del anatema Tomó Del manto Babilónico Tomó De los lingotes De oro Y los apropió Y los enterró En su tienda Ocultó El pecado Miren como Ahí están representadas Dijimos Las tres áreas Más terribles Del hombre Del humano La fama El dinero Los deseos Carnales Pero hubo Una gran victoria Obedeciendo Con la excepción De ese soldado Pero Aquel soldado Habiendo Habiendo Escondido El pecado Habiendo Metido Debajo De la tierra Siguió Viviendo Su vida Normal Siguió En medio Del ejército Victorioso Como que Nada había Pasado Y ahora Después De la toma De Jericó Se sucedería La toma O la invasión A la ciudad De Jai La siguiente ciudad Los significados De los nombres Hermanos Son muy Muy claros Muy evidentes La ciudad La ciudad De Jai Quería decir Basurero Basurero Había que quitar El basurero Había que quitar La basura Había que tomar Ese lugar Para sanear El área De la tierra De Canaán Que tenía que ser Habitada Por Israel Y allá va El ejército De Israel Después De la gran victoria De Jericó Y José Manda a los soldados Que exploren Usted o yo El campo enemigo Mire que peligroso Es estar Después de una gran Victoria Espiritual Creyendo Que las Los atributos Humanos Logran las victorias Ese fue el error De otro de los Ejemplos bíblicos Allá está Una tarde Soleada El general En jefe De los ejércitos De Israel Y el rey Que debía estar En las batallas Seguir dando Batallas David Se queda En el palacio Muy bien Pagado De las victorias Que había tenido Muy bien Congratulado Porque había Sido vencedor En cuantas batallas Había salido Pero ahí lo vemos Hermano Codiciando A una mujer Ajena Y ahí lo vemos Cayendo en pecado El peligro Después de estar En altura El peligro De un Elías En el monte Carmelo Gran victoria Había visto Fuego Del cielo Caer Pero luego Fue amedrentado Por una mujer Que lo señala Para matarlo Y sale huyendo Como después Como después De una tremenda Victoria De ese calibre De esas dimensiones Cae en el temor En el valle Eso es el hombre Así somos nosotros Allá tenemos Un Sansón De grandes victorias De grandes hazañas Materiales Pero cae En las tentaciones Más pequeñas Creyó Sansón En ese caso Creyó Que su fuerza Era de él Que con esa fuerza Que venía Podía hacer Lo que él quería hacer No sabía Que la fuerza De Dios O si sabía Estaba pensando Que se le habían dado En propiedad Esa fue la caída De Sansón Hazañas Gigantescas Exteriores Enanismo Interno Espiritual Sería preferible Hermanos Ser gigantes Espirituales Aunque fuéramos Enanos materiales ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? ¡Aleluya! Y no las grandes hazañas Cristianos Que un día Conquistan mil almas Dos mil almas Para Cristo Y otro día Están tocando El barro El cielo Cumbres Y después En el valle El Señor El Señor Nos llama A una vida Victoriosa Una vida De examen Una vida De eliminación Del orgullo Nunca creer Hermano Que las victorias Que tenemos Nosotros somos Los artífices Por eso Por eso me llamó La atención El pasaje Ah ¿Qué ciudad Sigue para tomar? Dijo Josué Ah Es una ciudad Pequeña Ni murallas Tiene Ah No tiene murallas Todos se miraban Unos a otros Cayó Jericó No va a caer Jai Ya me imagino Los soldados Diciendo Con un dedo Tomamos Jai Uh Jericó No los pudo Contener Jericó Los muros Enormes De Jericó No se pudieron Tener en pie Ante el empuje Del ejército De Israel Orgullo Vanidad Entonces el señor Dejó Que hicieran su plan Pero el señor Miren hermano Misericordioso Maravilloso Siempre avisa Le oigan O no le oigan Sus hijos Avisa Y dijo No suban No suban Ajay Yo no estoy con ustedes Pero la orden fue Subir Ajay Al fin y al cabo Es una aldeuela Chiquita Una ciudad pequeña No hay problema Ni siquiera Moleste Dijeron los exploradores A todo el ejército Que duerman los soldados Que descansen No es Jericó Lo que vamos a tomar Es una Es una ciudad pequeña Manden nada más Unos cuantos miles De hombres Y la ciudad Caerá Pero Dios estaba viendo Hermano Que el orgullo Venía Inclusive Con pecado Envuelto En pecado Generalmente Cuando Cuando hay orgullo Es cuando el pecado Está metiéndose Hermano Había algo Escondido En la tienda De Acán Había un pecado Inconfesado Había un anatema En medio Siempre la persona Pero que van a decir Planes Si no el Señor Nadie puede hacer nada Ya nuestro Señor Jesucristo Le dijo A sus discípulos Sin mí nada Podéis Nada Podéis Hacer Todos sabemos Todos sabemos eso ¿Verdad? ¿Recuerda usted Cuando el primer hogar Se dividió Con los hijos Y un hermano Mató al otro hermano Parece que hay un poquito De resonancia Aquí Perdón hermano En el monitor Perdón Un poquito de resonancia Si nos bajan el volumen Unos poquitos Gloria al Señor Va a perdonar Que siempre los aparatos Cuesta un poco Regularlos Pero volvamos allá El ejército viene derrotado Que raro hermano Un ejército de Dios De soldados del Señor Derrotados Llorando Y le van a decir a Josué Josué Nos derrotaron Y Josué dice Inmediatamente Pero si el Señor Nos ofreció Que nadie Nos haría Frente Hermano Que cosa más tremenda Josué Debe haber pensado Si el Señor Prometió Que nadie Nos haría Frente Porque nos derrotaron Por eso Transmitamos El pensamiento El día de hoy Si el Señor Te ha ofrecido Estar contigo Estar de tu lado Vencer En las batallas Más fieras Que estará pasando Cuando hay derrotas ¿Cuántos saben Hermano Claramente Que el Señor Nunca ha perdido Una batalla Que Cristo Nunca ha perdido Una batalla Oiga bien Lo que le voy a decir ¿Y cuántos cristianos Las pierden? Muchos Y muchas veces Al día Entonces no es el problema De nuestro general En jefe invicto No es El problema Estará entre las órdenes Del general Y nosotros Los soldados Algo no entendimos Bien O no quisimos Entender bien Y no obedecimos Algo sucedió En el camino Y ahora que Viene la La tropa Derrotada Que viene la tropa Perdida Avergonzada En esa Escaramuza Donde perdieron Ahora Josué Dice Señor ¿Cómo? El ejército De Israel Derrotado Inmediatamente Josué levantó El rostro Al cielo Hermano A reclamar Al cielo Dice en el verso Seis Entonces Después de la derrota Josué rompió Sus vestidos Y postróse En tierra Sobre su rostro Delante del arca De Jehová Hasta la tarde Él y los ancianos De Israel Y echaron polvo Sobre su cabeza Y al fin Josué Empezó a levantar La voz Y dijo Ah Señor Jehová ¿Por qué nos hiciste Pasar Con este pueblo El Jordán Para entregarnos En manos De los amorreos Para que nos destruyan Ojalá nos Hubiéramos quedado En la otra parte Del Jordán Hasta los más grandes Siervos de Dios Pueden creer Que el problema Está en el cielo Cuando hay derrotas ¿Cuántas veces Hermanos Hemos sido derrotados Nosotros? A menos que aquí No me van a comprender A menos Que haya Gente que haya sido Derrotada alguna vez El que nunca ha sido Derrotado No va a entender esto Pero oiga mi hermano Cuando hemos sido Derrotados en algo Luego decimos ¿Pero por qué Señor? Si soy tu hijo ¿Por qué me ¿Por qué me hiciste eso? Y usted sabe que El Señor no quiere Que seamos derrotados Creemos que El problema Está arriba Y no abajo Y Josué Hizo lo mismo Señor ¿Qué pasó? ¿Cómo que Que pasó Arriba No pasó nada? Aleluya En el cielo Sigue la victoria Y en el cielo Sigue la cosa Maravillosa Porque allá Se hace la voluntad De Dios Por eso debiéramos Clamar para evitar Las derrotas Hágase tu voluntad Así como en el cielo También en la tierra Vénganos tu reino Pero como no queremos Que venga el reino Es decir El dominio De arriba Para abajo Nosotros empezamos A accionar Por nuestra cuenta Y somos derrotados En montones De jaiz La basura Nos derrota Hermano Una escoba Con faldas Derrota a muchos Gloria a Dios Unos cuantos Lingotes de oro O un manto Babilónico Y nos sentimos Batman Y Superman Al mismo tiempo Mantos babilónicos Cuantos me están Entendiendo El mensaje Aleluya Pero José Solo me iba A la tropa Llorando Derrotada Harapienta En la batalla Y clamó Arriba Señor Que paso Tu me ofreciste Que no habría derrotas Ahí esta la primera Señor Que paso Telegrama Doble Urgente Y esos telegramas Si llegan Los otros no Gloria al Señor Mire que dice Ay Señor Que diré yo A Israel Israel Ha vuelto las espaldas A sus enemigos Porque los cananeos Y todos los moradores De la tierra Oirán Y nos cercarán Y raerán Nuestro nombre De sobre la tierra Entonces Que harás Tu A tu grande nombre Mire que oración Más rara Hermano Yo admiré a Josué Hasta que oí Esa oración Y dije yo Un Josué En un momento dado Fue igual que yo Humano Aleluya Aleluya Es que nosotros Creemos que los grandes Hombres de Dios Como Josué No fallan Y ya dice la escritura En Santiago Nosotros creemos Que un Elías Que hace caer El fuego del cielo Y que no llueva Es un super hombre Y dice No que va Dice En Santiago Elías hacía llover Y detenía la lluvia Porque tenía fe Pero era un hombre Con iguales pasiones Que nosotros Que bueno Saberlo eso ¿Verdad? Lo malo es saber Que solo en eso Nos parecemos a Elías ¿Cuántos se parecen? ¿Cuántos se parecen En la fe? A ver ¿Dónde están Los que se parecen A Elías En lo demás? Ni levanten la mano Porque la levantan Todos Aleluya Y ahora Josué dice Señor ¿Y qué vas a hacer Ahora con tu tropa? ¿La derrotaron? ¿No tienes otra? Va a padecer Tu nombre Señor Como cuando Hay un gran ministro Por ahí Que el primero Que sabe Que es un gran ministro Es él Y le dice Señor Mira lo que está Pasando con tu ministro ¿Qué vas a hacer Si yo te fallo? Elías le dijo Una vez eso Al Señor Señor Solo yo quedo De los fieles Señor Yo he buscado Los fieles Solo yo quedo Y mira Y están para matarme ¿Y qué vas a hacer Cuando me maten a mí? Mira qué problema El que le planteó Al Señor ¿Y sabe qué le dijo Al Señor? Mira Elías Solo mira para allá Te voy a mostrar Siete mil Que nunca han doblado Sus rodillas Ante el enemigo Se molestó Elías Dijo Uh siete mil Siete mil mejores que yo Siempre hay hermano ¿Cuántos creen Que no somos Indispensables En la obra de Dios? Yo quisiera ver Las manos De los que no se sienten Indispensables Sí Por cada uno de nosotros Hay diez detrás Que el Señor Tiene listos ya Así que no se preocupe Hermano No nos preocupemos El Señor tiene De emergencia Tiene sustitutos Lo que pasa Es que el Señor Ya nos puso el ojo Y nos lleva como Jonás Uno dice No, yo no quiero otro A ti te quiero A ti, a ti No, pero Señor A ti Aleluya Y es mejor Que nos vengamos De una vez En vez de dar Una vueltecita Por el fondo del mar ¿Y qué le digo En el fondo del mar? En vez de dar Una vuelta al infierno En la mañana Le decía a los hermanos Y los que no vinieron Para que lo sepan El Señor Como me mostró Que Jonás Había ido hasta el Seol O sea que Se murió Pero el Señor En su misericordia Lo mandó de regreso Así que tengamos cuidado Hermano El Señor Está invitando Para que hagamos Su obra No hagamos las de Josué Mire Josué Que misericordia Hermano Ahora Josué Dice bueno Señor Entonces ¿Qué vamos a hacer? Jehová le dijo Mira Levántate Levántate De ahí ¿Por qué te postras? O sea hermano Que hay momentos En que al Señor No le agrada Que nos postremos Si Así como lo oye Hay momentos De postrarnos Hay momentos Que Dios va a ser Agranado Y nosotros Ahí postrados Rostro en tierra Pero hay momentos En que queremos Cuando debemos actuar Nos postramos Y cuando debemos Postrarnos Actuamos Hay que saber El momento Hay tiempo De postrarse Tiempo De accionar Tiempo De obedecer Tiempo De entender Gloria a Dios No es solo Postrados Como vamos A ver los problemas Ahí está Josué Postrado Le dice Levántate de ahí No te quiero ver Postrado ¿Por qué te rostras? Israel Ha pecado En vez de estar Buscando el problema Aquí en el cielo Te aviso Josué Que aquí no hay nada malo Aquí está todo bien Allá abajo Está algo mal Hermano Cuando hay problemas Privados Honradamente hermano Pongámonos delante de Dios No busque el problema En el cielo ¿Por qué será que Dios No me ayuda? ¿Por qué será que Dios Como que fue por otro lado? ¿Por qué será que Dios No me oye? Baje Baje la oración Examínese Examinémonos Examinémonos El Señor le dijo Josué El problema está ahí Entre tu tropa Ahí está el pecado En vez de estar postrado Ve y averigua Ten ojos Para ver Y Josué Entendió hermano Entonces Josué Se levantó De ahí Ya no dijo nada Y fue a buscar Donde estaba el problema Fue a buscar A los soldados Reunió la tropa Reunió las reuniones Por tribus Por familias Hasta que por casas Y fue encontrando Al culpable De la derrota De Jai No había sido Nada más Que el orgullo Resultado Del pecado Escondido Y hermano El Señor Quiere que nosotros Seamos entendidos Viejas historias Con lecciones nuevas Lecciones para hoy A veces tenemos Escondidos Pecados Yo recibía una Connotación De parte del Señor En la Biblia Hermano Mire la primera La primera Administración Que el cristiano Debiera recibir Es el bautismo De agua Una hermana Vio En un sueño Como Entraban Con suciedad Con trapos Rotos Una cantidad De hermanitos Entraban Al bautismo Y como salían Del otro lado De vestido Blanco Y ella se extrañó Y preguntó Señor Pero porque van Sucios Y ya son salvos Porque la primera Administración Que el Señor Hace es con El bautismo De agua El bautismo De agua Nos salva Pero limpia Hace algo Ahí hermano Trata con la persona Por eso la iglesia Primitiva Le urgía Bautizar A los que se Convertían Porque había que Entregar amarras Ahí había que Botar todo eso Usted sabe Porque el bautismo Identifica al creyente Con la muerte De Cristo Y después De que Cristo Murió Y entró En la tumba Bajo la tierra Metido detrás De esa piedra Hermano Y que eso Es lo que tipifica El bautismo De agua Nunca más Fue igual Que antes De entrar Entró con su cuerpo Físico Limitado Y como salió De la tumba Con Nueva vida Y el Señor Quiere decirnos En esta noche Que esas Administraciones Como la del Bautismo de agua Vienen a limpiar Usted se recuerda Que los vasos Del tabernáculo Tenían que ser Rociados con sangre Siete veces Purificación La sangre de Cristo No solamente salva Sino que limpia Purifica Tiene que santificar Porque el Señor Tiene que dejar Los vasos Preparados Y listos Por eso Josué estaba Como que eran Tan lindos Sus soldados Hermano Señor Que pasó Mis soldados Son de primera Y perdieron Pues serán De primera Pero están en pecado Y hay pecadores De primera Y hay pecadores Y saben cuáles son Los pecadores de primera Los que esconden Sus pecados El Señor El Señor no quiere Pecadores Hábiles El Señor Quiere pecadores Que se descubran Que delante de Él Le digan Si Señor Aquí está Mi tremendo pecado Aquí está Aleluya Y no andar Buscando Nadio En la casa Donde enterrarlo ¿Sabe usted Por qué fue Ejecutado Acá? Si Él hubiera Confesado Y hubiera evitado La derrota De Jai No lo matan Pero Él no confesó A Él lo descubrieron Con el pecado Escondido Y por eso Lo mataron A pedradas Era la ley Y usted sabe Que no solo Lo mataron a Él Mataron a toda la familia Y yo quiero Y quiero decir Algo de eso Hermano Mucho cuidado Mucho cuidado ¿Se recuerda Que a Ananías No lo mataron solo? Lo mataron a la señora También ¿Se recuerda? Y usted sabe Que ellos estaban Concertados Los dos Al engañar Pero En el caso De Acán La señora De Acán Los hijos De Acán Vieron cuando El papá Llevó el manto Y miren El manto Y vio La señora Cuando llevaba Los lingotes De oro Déjame Los ver Dijo la señora Que lindos Y le dijo Y díganme Donde los enterramos Ah papá Por ahí Tengo yo Mi entierro Y los enteran Porque hermano No hay pecado Sin contaminación De la familia Gloria a Dios Hermano Mucho cuidado Con esconder Las cosas Son los entierros Hermano Ojalá fueran Solo entierros En los jardines Y en las macetas Son entierros Aquí miren Puro corazón Enterrado Y seguimos Levantando las manos Y gloria a Dios Y con el entierro Aquí Aleluya El señor Quiere Quiere que haya Expresión De un pueblo Sin entierros Acán enterró Y el fuego Lo liquidó Hermanos En esta noche Esperan batallas Más grandes Que Jai Jericó Juego de niños Con lo que espera Las ciudades Amuralladas Que hemos de tomar En la vida abundante De Dios En este tiempo final Son más grandes Más cerradas Más peligrosas Más tremendas Que Jericó La única manera De tomar Las áreas De Jericó Y de Jai Obedeciendo Siguiendo instrucciones Espirituales Como decíamos Esta mañana Con la mente Espiritual Con la inteligencia Del espíritu Porque sin Inteligencia Espiritual Jai Jericó No hubieran caído Hermano Si al Si al Dios De la gloria No le place Entregar a Jericó A Josué Con flechas Hermano Los Los israelitas Con flechas En las murallas Todavía estuvieran Tirando flechas Pero le dijeron No, 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 no Dijo el pueblo De Dios Tengo un plan Y se los voy a revelar Porque yo les voy a entregar Jericó Puedes tenerte un área Que no has Dominado Porque la has querido Tomar tú Tú la has querido Tomar Tu buena voluntad Tu fuerza de voluntad Tu poder Tu interés Ha querido tomar Jericó Esas son flechitas Mejor dile Señor Cómo se toma Jericó El Señor dijo Mira Josué Te voy a decir Cómo se toma Jericó Dándole vueltas Siete vueltas Cantando Alabando Gritando Aleluya A la ciudad Y todos los de Jericó Allá en las grandes murallas Dijeron Y ese ejército De locos Creen que va a caer Jericó Gritando Gritones Sigan Gritando Sigan Cantando Y ellos felices Hermanos A ver cuántas vueltas llevan Dos Tres Seis Oh gritones No sean cansados de gritar Las burras de los soldados Y cuando vino la séptima vuelta Hermano Y vino la grita del pueblo Los soldados estaban arriba Empezaron a ver que se movían Y allá ven Aleluya Gloria a Dios Plano humano No Plan divino Revelado Si Yo no sé cuál es tu Jericó Puede ser el alcohol Puede ser otra cosa por ahí Lingotes de oro Mantos babilónicos Deseos carnales Si te pongo a decir una lista O si me pongo a decir una lista Nos pondríamos Colorados Y hermano La única manera No digo de tomar Jericó De tomar los basureritos Que hay La única manera Hasta para tomar un basurero Hubo que confesar el pecado Ahora imagínense Queremos tomar Jericós En pura carne Dios quiere en esta noche Decirte Cuál es Tu pecado Es contigo ¿Por qué siempre le das la espalda Al enemigo? ¿Por qué siempre hay derrota? ¿Por qué menospesas? Ah, eso lo domino Eso lo puedo dejar yo En cualquier momento No Como dijo alguien El cigarro El cigarro Eso lo dejo yo todos los días Pero todos los días Lo vuelve a tomar Fácil dejarlo Muchas veces lo he dejado yo Dijo No sé qué Pero sigue con el Pitío Gloria a Dios ¿Cuánto dan gloria a Dios Hermano? ¿Está entendiendo el mensaje de Jai? Si el Señor Hermano Le quiere dar Jai Tiene que sacar su pecado ¿Cuándo? Hoy Hoy Yo quiero decirle algo más Si tú vas a tomar Esa área De tu vida Que nunca has tomado La vas a tomar Solamente Que el Espíritu de Dios Te dé la clave No intentes Ninguna otra cosa No hay fuerza Suficiente Para eso Porque el Señor Nos dio la primera lección En Jericó Esa ciudad Solo se podía tomar Así como se tomó Pero era la ciudad Clave Una vez que cayó Esa ciudad Las siguientes ciudades ¿Sabe cómo decían? Ahí viene Israel Y ya Uh Cayó Jericó Caemos nosotros Y una vez temblando Salían a rendirse Pero si no toman Jericó No hubieran podido Tomar ninguna otra ciudad Pero tengamos cuidado Y ese es el El fondo del mensaje Pero tengamos cuidado Cuando tomemos Arias Como Jericó De creer que nosotros Las tomamos Porque entonces Vamos a ser derrotados En Jai El Señor quiere Que tomemos Jericó Que tomamos Jai Que tomemos la siguiente Que tomemos la otra Y la otra Y la otra Porque el Señor Le había dicho a Josué Donde pongas la planta De tu pie Será tuyo Pero claro Media vez no haya Entierros Hermano Entiéndase bien Esta noche Media vez no haya Pecados Inconfesados Hay miles de personas Que todavía no han Entendido La ministración Hay gente que está Alérgica a la ministración Josué ministró a Can El Señor ha mandado A los ministros En el espíritu Que vayan A buscar Los anatemas Que detienen A los ejércitos de Dios Y si por eso Nos van a llamar Herejes Hermano querido Hay que quitar Los pecados Escondidos Y que nadie Me vaya a decir Porque no me lo puede Comprobar Que no hay cristianos Con pecados Escondidos Hay Hay Y mira Y mira hermano Le voy a decir Una cosa ¿Cuántos no pecan? Mire que silencio ¿Verdad que todos pecamos? Y todos hemos confesado Nuestros pecados al Señor Hemos venido a decir Señor Aquí está Aquí está Señor A tal vez si devolvemos Con el cuatro tanto Esto o aquello Pero hermano ¿Cuántos vienen diciendo Señor mira Aquí traigo Mi envidia? Como que ese pecado No existiera hermano O alguien que venga a decir Hermano Aquí traigo mi Mi egoísmo Es más fácil decir Aquí traigo mi Paquete de cigarros Aquí traigo mi octavo Mire Aleluya Pero Están más enterradas Las raíces De amargura Que los octavos Están más enterradas Las envidias Los odios Los rencores Cuando se saquen Los rencores Y los odios Y las envidias Los octavos Se van a quebrar Solos en la bolsa Aleluya Y la próxima vez Que fume Se le va a quemar El bigote Gloria a Dios Aleluya Son los pecados De adentro Los que están Debajo De la tienda Que llega la gente Lustroso El piso Porque están Debajo Dios tenga Misericordia De nosotros Quieres levantar Tu mano derecha Quieres confesarle al Señor Algo esta noche ¿Crees tú en la administración? No creemos en el confesionario De hombres Pero creemos en la confesión Del pecado Y creemos que lo que está enterrado Hay que desenterrarlo Hermano Esta es la noche Esta es la noche Levanta bien alto tu mano Habla con el Señor Pueda que nadie Lo haya notado Pueda que nadie Lo sepa Que todavía No ha sido derrotado En Jai Pero si no No te arreglas ahora Tu Jai Será mañana O pasado mañana Mientras el Señor Tiene misericordia De ti Te dice Arreglate No te postres Confiesa Saca El área Reservada Ah hermano Que tremendo Aviso Esta noche De aquí Se va a ir Gente Avisada De Dios Yo quiero decirle Algo más Mañana vas a entrar En combate Para tomar El área De Jai ¿Verdad que no quieres Regresar llorando Derrotado? Saca el entierro Hoy Para que no te caiga Juicio Sobre tu tienda Sobre tu casa Sácalo Sácalo Hoy Yo quiero ministrar En el nombre de Jesús Tu habla con el Señor Ahí Y si sientes la necesidad En el curso de los días De que alguien De los ministerios Te corrobore Te ayude Te oriente Llámale como quieras Ministra Ministra Yo voy a orar Con usted Yo voy a levantar Mis manos Para orar Yo no te acuso De nada Porque no he sido Mandado A acusar Nada más Te doy la palabra Que Dios Ha colocado Mis labios Te quiere decir Te quiere decir Igual Vete igual Quiere dejar El entierro Enterrado Déjalo Enterrado Pero mañana Será tu Jai Si no Hoy en la noche Y como eso No puede ser En una vida Llamada A servir Y a pelear Las batallas De Dios Arréglate Esta noche Así con tu mano En alto Dile Señor Confiesale Lo que te ha detenido Y lo que te ha Estorbado El área que no ha rendido Deja Por un lado La crítica Lo que la gente dice La gente Ni te alivia Ni te empuja La gente Para ella No interesas No importas Es para Dios Que nos ama Que importamos Padre que estás En el cielo Toca corazones Esta noche Toca vidas Ministra Sobre la tienda De los soldados Tuyos En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús